Fuimos muy bien recibidos, habíamos enviado una nota y ahora nos reunimos con el rector y con los decanos de la Facultad de Ingeniería y de Agronomía Veterinaria y otras autoridades también, para justamente tratar el tema de los peligros en Río Cuarto, los peligros eléctricos y los vinculados del arbolado. El objetivo que tenemos es firmar un protocolo con ambas facultades o con la universidad, depende de cómo nos requieran las autoridades de acá, para que lo más pronto posible comiencen a relevarse los peligros, los peligros que existen en la ciudad a los fines de que se puedan ir subsanando los más graves. Reitero, en relación a la cuestión eléctrica vinculada con el alumbrado público y a la cuestión de árboles peligrosos. Nosotros tenemos algunos reclamos de vecinos, pero ahora hemos pedido que nos ratifiquen si existen todavía, porque son expedientes viejos, pero no nos quedamos con eso solamente porque posiblemente existan otros peligros que no son objeto de reclamo de vecinos, pero que están allí latentes. Así que queremos abordarlos lo más prontamente posible, pero para poder abordarlos tenemos que conocer dónde están y en qué consisten. Y qué mejor que los entendidos en el tema, que quién más entendido que los que están acá en la Casa de Altos Estudios, para que nos den una mano. Así que, bueno, es una cuestión prioritaria, el intendente me lo pidió y obviamente desde el primer día estamos intentando porque nos vamos a encontrar con una ciudad un tanto desprotegida. Los informes genéricos que tenemos de algunas áreas confirman eso y entonces queremos puntualizar y encontrar con precisión los lugares. nos va a llevar un tiempo, pero vamos a tratar de hacer, entre comillas así, el barrido de toda la ciudad progresivamente para que a medida que se vayan encontrando las situaciones más gravosas se puedan ir subsanando.